Ay amiga, aquí no hay nadie culpable Somos adultos que saben que hay consecuencias por todo Tú has sido mi confidente, pero aquella noche loca Todo pasó de repente y te confundí con otra Ay amiga, tú sabes que existe alguien Alguien que es inolvidable, que es el amor de mi vida Y aunque ahora no la veo, y aunque tú y yo estemos juntos Si algún día ella regresa, aquí termina este asunto Por eso te pido, por favor No te enamores de mí, no te enamores de mí Nos queremos como amigos, mejor seguimos así Lo de quien se dio, no es más tan solo un juego Yo te conté mis penas como amiga, pero sin querer no fuimos nada más No te enamores de mí, no te enamores de mí Porque yo no puedo darte, mejor seguimos así